Hola, me llamo Rafael Urreta Vizcaya y estoy enviando este poema para participar del mitin mundial de la insurgencia cultural 2021. Los que tiran piedras. Una cosa es acercarse a la costa, elegir la piedra adecuada, hacer patitos, probarle a la distancia, a la altura, patitos otra vez. Lo que hacemos con mis hijos más se parece a un movimiento de suelo, a la previa para levantar un edificio, a buscarle el eje al planeta, darle rosca, poder moverlo a algunos grados. Nosotros arrancamos por algunas, pero a las piedras las tiramos todas. A nuestro paso las playas quedan yermas. Las hormigas, pancoras, cangrejos, las almejas nos emblantean con asombro. En un punto nos odian, en otro nos admiran. Se trate del lago, mar o río, el agua nos da la bienvenida. Sabe que pronto caerán esos azotes interminables como lluvia de granizo, desmesurados como aquella vez del meteorito. Somos como una empresa constructora, como un tsunami de los que pasan lejos de los pueblos y no salen por tele. Llegamos a la costa, le olemos a la distancia y ahí nomás tiramos piedras. Como bestias salvajes, como atletas olímpicos, así como algún ñato practica religiones, así como el pibe de la bici agarra por vez primera el equilibrio. Nos vamos por la copa, nos vamos por medallas, lo hacemos ad honorem. Mis hijos, hace ya algunos años me superan. Son mejores, van más alto, más lejos, más pique en el agua. Esto jamás lo admito frente a ellos. Me gusta provocarlos. Este chiste les hace batir récords muy mundiales. A veces vivimos situaciones riesgosas con aviones, satélites, cohetes, barcos pequeños, barcos de gran porte, pero hasta ahora nos venimos salvando de chuntarles. En estas piedras que lanzamos nos tiramos nosotros, una vez, otra. Es tan vital ser acariciado por los dedos de los hijos, acariciado y despedido, y despedirlos. Mientras lanzamos las últimas piedras, a un tiempo y a los gritos, cada quien anuncia haber ganado. Hacemos como esos patos que granan todos juntos. Parece que discuten, y en realidad se están poniendo en sintonía para seguir el viaje. Todos ganamos, lo repito, nada que ver con esa calma chicha del empate. Gracias. 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 Gracias.